Jesús, hoy te se brevamos a la vida Jesús, hoy te se brevamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el cielo te arrullará Jesús, hoy te se brevamos a adorar Jesús, hoy te se brevamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el cielo te arrullará Jesús, hoy te se brevamos a adorar Jesús, hoy te se brevamos a adorar Duérmete niño chiquito Que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos Que el cielo te arrullará Jesús, hoy te se brevamos a adorar Jesús, hoy te se brevamos a adorar Jesús, hoy te se brevamos a adorar Gracias por ver el video.